hola familia regresamos con un vídeo que muchos de ustedes han estado pidiendo especialmente los que estamos jugando a blanc kingdoms y en el barrio ya empezamos nuestras batallas de liberación y son los vídeos en el pasado si son nuevos en el canal está este juego que se llama a plant kingdoms donde podemos usar nuestras propiedades dentro de aplan para poder hacer nuestro reinado y como la vida real hay personas que te quieren atacar que te quieren robar tus recursos así es que hoy vamos a hablar de cómo organizar a nuestro ejército para poder tener una victoria lo más fácil posible así es que voy a compartir con ustedes este documento donde hablo un poquito bueno más que nada esto lo saque del creador del juego pasó esta información por el twitter la traducí y la voy a compartir con ustedes y vamos a ver cómo hacer las formaciones así es que vamos a empezar con los arqueros los arqueros están mejor blindados y tienen más práctica que los arqueros ligeros ellos no se retirarán instantáneamente en el momento en que una espada se acerca a ellos puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta nueve casillas y causar más daño que los arqueros ligeros el mejor lugar para estas unidades es en la retaguardia y protegido por tu ejército lo que vamos a hacer vamos a atacar a delpe uno de los miembros me dio permiso de que lo hiciera y voy a enseñarles cómo colocar estas unidades en en el juego vamos a atacar a delpe aquí vamos a hacer una nueva batalla contra delpe yo voy a ser el atacante él es el defensor aquí le pongo bien aquí están las casillas que estamos hablando van a ser cinco columnas esta línea roja familia quiere decir que yo soy el atacante el defensor va a ver casi lo mismo estas casillas van a estar de este lado con una línea morada aquí ese es el frente de ataque el frente de nuestras formaciones de nuestro ejército y estos cuadritos los soldados van a estar de este lado cuando uno es el atacante la línea roja estará en la lado derecha de la pantalla ya tengo arqueros pueden atacar hasta nueve casillas lo pongo aquí este es una dos tres cuatro cinco cinco casillas el ataque el defensor tendrá cinco casillas también quiere decir que si pongo esta línea de arqueros voy a poder dispararle con mis flechas a todos los soldados del defensor pero tal vez no la última columna y tal vez sería mejor que pusiera unos arqueros para que puedan atacar a los arqueros o la última columna del defensor pero vamos a hacer esto aquí y aquí lo ponemos se pueden tener hasta 100 soldados por batalla o por ejércitos se puede decir bueno ya tenemos ahí nuestros arqueros ahora vamos a leer lo que dice sobre los arqueros ligeros los arqueros ligeros requieren pocos recursos para entrenar pero carecen de la práctica que tienen los arqueros más avanzados los que acabamos de hablar pueden golpear unidades hasta siete casillas de distancia son especialmente buenos para atacar a los escaramuzadores y espadachines en ratito vamos a hablar de esos el mejor lugar para estas unidades es la retaguardia de tu ejército bien protegida por tu infantería estos si se echan a correr luego luego cuando estos pelean un poquito también tengo que hacer un vídeo hablando de cómo crear capacitar entrenar a estos soldados y lo más importante familia es que ustedes mismos tienen que practicar que que lo que les puede funcionar verdad estos pueden atacar hasta siete casillas si los pongo aquí uno sería uno dos tres cuatro y el defensor serían cinco seis siete alcanzarían atacar hasta la tercera la primera segunda y tercera columna del ejército si quiero que ataquen a los soldados que están en la retaguardia tenía que ponerlos más adelante pero no queremos hacer eso tal vez ahorita que lo pienso debería yo de hacer esto mejor uno los voy a poner aquí a qué tonto soy sí porque estos alcanzan hasta siete casillas verdad entonces una dos tres cuatro cinco seis siete atacarían a las primeras dos columnas del otro del enemigo y si es como mis arqueros ellos pueden hacer nueve serían uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y así sí 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 así con mis arqueros podría alcanzar y voy a poder atacar a la última columna a los que están en la retaguardia bien no lo había pensado así entonces vamos a hacer eso después nos regresamos al documento siguen siguen los caballeros son los reyes del campo de batalla más lentos que la caballería ligera pero lo compensa con una armadura pesada y es difícil de matar buscan y destruyen a los arqueros enemigos también a cualquier otra unidad que tenga la mala suerte de inter por net inter ponerse en su camino coloca a estos caballeros en los flancos de tus formaciones estos caballeros requieren lujos de comida y bebida entonces tenía que ponerlos acá tal vez podría yo 4 así 12 porque recuerden puedo poner mandar en grupos de 100 a la vez grupos de 100 así es como lo vamos a poner en los flancos verdad mis mis caballeros espero que puedan cubrir aquí a mis arqueros quien sigue los caballeros ligeros la caballería ligera requiere pocos recursos para entrenar pero requieren algo de tiempo para acostumbrarse a montar a caballo son rápidos y se dirigen directamente a los arqueros enemigos pero ten cuidado con los lanceros y piqueros a los caballos no les gusta que los pinchen mejor colocado en los plan en los flancos de tu ejército así es que la única diferencia entre los caballeros y los caballeros ligeros es que los caballeros son más potentes pero los caballeros ligeros son más rápidos así que tal vez los puedo poner aquí vamos a ponerlos así y vamos a ver que sigue quiénes son los que siguen y ahorita vamos tal vez tal vez vamos a cambiar nuestras formaciones los piqueros los piqueros son una versión muy mejora de los lanceros los lanceros son estos están equipados con una con armadura y un halber a la barda así fue como lo encontré la traducción causan daño con facilidad a cualquier unidad montada monta perdón montada quiere decir que pueden lastimar a mis caballeros y mis caballeros ligeros también pueden golpear unidades a dos casillas de distancia como los lanceros esta unidad funciona mejor si está colocada detrás de campesinos escaramuzadores o espadachines también requieren comida y bebidas lujosas pueden atacar hasta dos casillas y recomiendan que los pongamos detrás de los campesinos escaramuzadores o espadachines así es que si nos regresamos aquí aquí serían dos unidades verdad una dos dicen que las pongamos acá bien en la llevamos ahora vamos a ver quién sigue los lanceros acá dicen lanceros es el soldado más fácil de entrenar no tiene armadura armado con un palo puntiagudo y puede atacar a unidades enemigas a dos casillas de ellos la caballería no cargará contra ellos a menos que no haya otra opción y los arqueros no se atreverán a atacarlos estas unidades se colocan mejor detrás de una línea de campesinos escaramuzadores o espadachines bueno acabamos de poner a estos piqueros que son de mejor calidad ahora los espadachines los espadachines son un poco más prácticos que los escaramuzadores que son estos antes de correr sin pensar hacia el enemigo se ponen una armadura pesada y hacen un buen trabajo para romper grupos de lanceros y piqueros entonces ellos pueden derrotar fácilmente a los piqueros y lanceros es mejor posicionar a estas unidades frente a los lanceros o piqueros durante la batalla los espadachines necesitan lujos para mantenerse felices como vino cerveza pastelillos y estofados los espadachines y los pondría yo acá así entonces van a proteger a mis piqueros tal vez está yo pensando tal vez poder ponerlos hasta acá para que si el enemigo es el que está defendiendo tiene sus piqueros de este lado ellos los pueden derrotar un poquito para que llegue a mí a mis caballeros y no se tienen que preocupar por las lanzas para que los piquen los pinchen como decía el documento entonces creo que mejor voy a hacer eso voy a tener mi primera línea aquí de mis espadachines para que abran campo para mí mis caballeros la caballería y por último tenemos a los escaramuzadores así son como espadachines pero de más nivel bajo llevan cotas de malla y lunáticos con la espada cargarán directamente contra formaciones de piqueros y comenzarán a destrozarlos tienen poder de permanencia pero debido a su función sufrirán grandes pérdidas el mejor lugar para estos tipos es frente a tu infantería de lanza bueno entonces tal vez tal vez tal vez pondría aquí o no tengo suficientes de estos tal vez pondría a mi caballería ligera aquí no sé es cosa de que practiquen y vean cómo les funciona a cada formación creo que también depende de cómo la persona que los está atacando uno o está defendiendo cómo ellos tienen su formación y lamentablemente no podemos ver cómo hicieron su formación pero esto sería una formación ideal siguiendo los consejos del documento del creador del juego una vez que estén contentos con sus formaciones van a quedar al safe y después aquí le ponen tan y vamos a hacer eso para que vean qué es lo que pasa porque muchos de nosotros no sabíamos qué iba a pasar verdad entonces le pongo aquí safe ya me ya entré a la pelea le pongo tan y miren tengo a 100 guerreros y del p no del p no 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 va a hacer nada porque si no vamos a perder soldados pero lo que él haría él haría lo mismo que yo hice formaría a tener pondría sus soldados en la formación que él quiera para que pueda contra atacar o defenderse y puede poner desde un soldado hasta 100 si quiero poner más le pongo aquí donde se joint y hago lo mismo y solamente puedo hacer 100 100 soldados a la vez como pueden ver aquí no sé si ya no lo hacen todas las batallas las que tuvimos el día de hoy no nos han salido la simulacro pero como pueden ver este soy yo el n quiere decir son mis campesinos la c es mi caballería ligera luego la i es mi infantería pero sería como mis lanceros y los lanceros y luego aquí está la l son mis arqueros ligeros y la a son los arqueros el que me atacó me atacó con caballeros los knights pues miren puso dos columnas de caballeros si hubiese yo sabido como si hubiese yo entendido como como poner mis mis defensas hubiese yo puesto este jugador no me acuerdo cómo se llama a el bernard si así ataca lo que hubiese yo hecho es poner dos columnas de no de espadachines de piqueros porque recuerden que a los caballos no les gusta que los piquen que los pinchen pues yo he puesto dos columnas de de piqueros después hubiese puesto tal vez mis mi caballería mis mis caballeros también y luego hubiese yo puesto a mis arqueros pero miren cómo pasó esto para que vean aquí van mis mi caballería ligera mis caballeros ligeros recuerden que son más rápidos por eso se se despagaron bien aquí los puse detrás de dos campesinos por eso el resto no se movía por eso ese se fue solito miren cómo lo rodearon y quién cree que va a pasar aquí van como pueden ver aquí estos caballeros atacando a mis campesinos ah miren esos caballeros ligeros se vinieron hacia acá hacia la mitad aquí la bandita blanca quiere decir que este campesino se rindió aquí mi caballero ligero se rindió también dijo no aquí nos vemos ya no quiero pelear aquí vienen mis espadachines no mis espadachines no mis lanceros la y la infantería eso no soy yo puesto hacia adelante y miren a mis arqueros ligeros ya están disparando hacia los caballeros igual aquí y miren a los arqueros del enemigo desde donde me están atacando acuérdense que pueden disparar sus flechas desde nueve casillas hasta aquí se quedó mi arquero el único que tenía así es como funciona esto y aquí por ejemplo mis mis arqueros ligeros empezaron a dispararle aquí a los caballeros y miren si se rindió uno ahí pero al final salí derrotado miren aquí esta línea de arqueros como se quedó bien formada y siguen avanzando así es el concepto del simulacro así es que es muy muy importante familia que sepan cómo acomodar sus soldados para que tengan una mejor victoria bueno familia espero que esto les ayude a entender cómo establecer bien a nuestros soldados tener una buena formación para que no suframos tantas pérdidas es lo más importante que podemos hacer como siempre si les gustó el vídeo déjenme un like no se olvide suscribirse al canal porque vamos a estar haciendo sorteos les debo uno tengo que viajar otra vez para el trabajo en las próximas tres semanas así es que voy a estar un poquito ocupado pero realmente quería hacer este vídeo después de que hicimos nuestras batallas de liberación en estos últimos días en el barrio si quieren aprender más del juego recuerden que tenemos una sala en el disco del barrio donde compartimos ideas hacemos preguntas hacemos estrategias de cómo empezar nuestro reinado y lo que estamos haciendo ahorita es seguir entrenando soldados para que podamos ser liberados porque todos mundos casi todo mundo estamos debajo de un rey un emperador ya no queremos hacer eso pero nos vamos a nos va a tomar tiempo porque no tenemos recursos como las ballenas de otros de otros discords pero nos estamos organizando nos fue muy bien tuvimos ya tres victorias a ver cuándo nos atacan otra vez pero hasta el momento todo está bien bueno familia como siempre ahí los espero en el disco del barrio si tiene alguna pregunta gracias por su tiempo no se olvide dejar un like y nos vemos despuesito en el metaverso y